Esta es tu cumbia, Miguel Cabrera, vagabundo, allá en Tlaxcala, California Música Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Música Perdón mi amor no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé no entiendo que pudo pasar Regresa a mí, mi amor Música California Música 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 Música